Yo creo que tenemos que ser optimistas, que buscar la salida optimista, ver la botella medio llena. Y también es cierto, y ahí adelanto una posición que yo creo que es importante, se están satanizando unas cuestiones, unas políticas y sacralizando otras, como la de la contención del déficit, que lo que yo creo que hace es que no corra el dinero por la calle, las empresas no tengan dinero, y por lo tanto eso hace mucho daño a lo que es la salida de la crisis. Es verdad que Euskadi funciona con otros parámetros, que las empresas, el gobierno las está ayudando de una manera definitiva. Ayer veíamos en una de las cuestiones que aprobaba el Consejo de Gobierno, era una subvención junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa, para que una empresa no entrenere y por lo tanto pueda seguir desarrollando su proyecto y salir adelante. Bueno, para empezar, este país por su concepción institucional tiene una paradoja, y es que quien gestiona el 70% de los intereses de los ciudadanos vascos no tiene posibilidad de regular la fiscalidad, los tributos. Y nosotros hemos llamado a las Diputaciones Forales a un acuerdo, a ponernos de acuerdo para que en este país no haya tres entes que están absolutamente desconectados y descoordinados. Ustedes saben que la Diputación de Vizcaya no sabe cómo tributa a un ciudadano a la vez, o lo que está tributando, mejor dicho, en tiempo real, y al mismo tiempo, diré, los guipuzcanos tampoco. Eso no puede ser. Porque para combatir el fraude fiscal, que por cierto en Euskadi, cuando nosotros hemos sometido a consideración esto en las diferentes juntas generales, el Partido Nacionalista Vasco sea opuesto de manera frontal, no entendemos esa posición. Nosotros creemos que con el combate del fraude fiscal nosotros estaríamos solventando gran parte de los problemas financieros que tiene este país. Siendo conscientes, como decía Chechu antes, que estamos en mejores condiciones, podríamos estar todavía en mejores condiciones para que nuestras empresas tengan más liquidez y que por lo tanto nuestros ciudadanos haya menos tasa de desempleo. Y por lo tanto, cuando hablamos de una fiscalía más justa y progresiva, estamos diciendo que quien más tiene, tiene que pagar más. Y quien menos tiene, tiene que tener a las instituciones a su lado. Nosotros hemos llamado la responsabilidad al Partido Nacionalista Vasco y por supuesto al diputado general de Vizcaya, porque creemos que juntos podremos salir mejor de esta crisis. Desde luego no ayuda a nada esas declaraciones de debate, de combate, mejor dicho, al gobierno vasco. El gobierno vasco en todo momento ha hecho un análisis de dónde estamos y cuál es el camino por el que podemos o tenemos que transitar para salir cuanto antes de la crisis. José Luis Bilbao, en fin, no nos responde más que a manporros. No solo con esto, sino con otros temas. Y lo que tenemos que hacer todos es ponernos a la faena. El gobierno vasco está haciendo políticas reconocidas no solo en Euskadi, sino en España. Y el único que parece que no la reconoce es el señor Bilbao y el señor Urcullo por las declaraciones que hacía el otro día. Pero me van a permitir que en este sentido apartemos la bronca, en la que podríamos entrar, pero yo creo que al ciudadano no le reporta nada, y nos pongamos todos a trabajar en una misma dirección. Hay informes de duplicidades que también se han comentado en esta última semana, que demuestran claramente que se duplican los esfuerzos para ciertas cuestiones en este país y que nos harían ahorrar muchos fondos para poder dedicarlos donde nosotros creemos que hay que dedicarlos, que es fundamentalmente al combate del desempleo y a emplear más gente, que hoy por hoy yo creo que es la preocupación ciudadana número uno y la preocupación de la política. Lo que yo tengo claro es que el día 6, que es el día siguiente al cierre del Congreso, el Partido Socialista va a salir muy fortalecido. Porque de los debates siempre se sale fortalecido. De las ausencias de debate se cierran las cosas en falso y al final eso siempre genera barros o lodos. En el caso del Partido Socialista hoy hay dos posiciones y el Partido Socialista de Euskadi a través de su secretario general y por cierto, portavoz elegido antes de ayer en una delegación única, tiene muy claro en este nuevo tiempo que vive el PSOE y que va a vivir el PSOE, quién tiene la receta más adecuada. ¿Quiere decir esto que vayamos en contra de Karma Chacón? No, para nada. Nosotros a Karma Chacón la tenemos en mucha estima, es una persona muy cualificada, ha llevado los puestos de responsabilidad que ha ostentado magníficamente bien, pero creemos que la solución más adecuada para salir en este nuevo tiempo y sobre todo conquistar a esos ciudadanos que no nos han votado en las últimas elecciones y que nos habían votado anteriormente, la receta más adecuada la tiene Alfredo Pérez Rubalcaba. Y es evidente que, mire, este gobierno se le puede titlar de muchas cosas y tiene claros oscuros como todos los gobiernos, pero yo creo que el balance es muy positivo. Este gobierno ha dedicado este año 400 millones en ayudas sociales. El otro día hemos firmado 600 millones para ayuda a la enseñanza concertada. Hemos pagado nuestras facturas, que es otro tema que ha estado saliendo a lo largo de estas últimas semanas, más de 3.000 millones en Osaquidecha y en farmacia. Este gobierno cumple y sobre todo cumple con quien se comprometió, con los ciudadanos de este país. Y a día de hoy los ciudadanos de este país están perfectamente tutelados y están perfectamente ayudados en las preocupaciones que son las que se encuentran en el día a día. Es verdad que otros están en el debate persistente e insistente de que tenemos que ir a elecciones, de que, bueno, pues empezar la carrera electoral. Y nosotros ya les hemos dicho que la vocación del Endacari, Pachi López y del Partido Socialista es terminar la legislatura, que es el compromiso que adquirimos con los ciudadanos de este país. Pero además con la vocación de seguir, porque nosotros hemos planteado un proyecto que tiene carácter de continuidad. Nosotros no terminaremos cuando termine la legislatura. Nosotros hemos empezado un proyecto de cambio en este país con una vocación clara y que tiene carácter de permanencia, porque es un proyecto mucho más ambicioso de lo que algunos parece que nos tildan.